Les invito a que encomendemos este tiempo de meditación y todo nuestro retiro espiritual y toda nuestra vida sacerdotal a la Santa Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, iniciamos un camino que llamamos retiro espiritual. La palabra camino le gusta mucho al Papa Francisco y es que además tiene una raíz bíblica tan profunda. El pueblo de Israel que peregrina en el desierto, Elías que en soledad peregrina al monte Horeb. Jesús que recorre derramando misericordia y sabiduría los caminos de Galilea y de Judea. La palabra camino es fundamental en nuestra vida cristiana. Cristo mismo quiso llamarse camino. Y por eso es bueno, es bonito ver nuestro retiro espiritual como un camino. Lo estamos empezando en este momento. La meditación inicial no debe ser muy larga, pero tampoco debe ser demasiado corta. Como sacerdotes, prestamos un servicio al pueblo de Dios y esto hace que muchas veces falte el tiempo para nosotros mismos. Por esa razón, los retiros espirituales para sacerdotes suelen ser bastante breves, tratando de no perturbar demasiado las actividades que tenemos de modo ordinario, por ejemplo en las parroquias. Eso quiere decir que el tiempo es breve y queremos aprovecharlo al máximo. Mi experiencia en el servicio de la predicación de retiros, especialmente a mis hermanos sacerdotes, es que buena parte de lo que podemos llamar el éxito de un retiro, depende de cómo se entre en el retiro. Es un camino que resulta corto, cronológicamente hablando, y que por ello mismo nos invita a empezarlo bien. Por eso digo, conviene que la primera reflexión no sea demasiado breve tampoco. Conviene que desde el primer momento tomemos las actitudes que le van a permitir al Señor trabajar en nosotros. Como sacerdotes, puede decirse que hasta cierto punto, trabajamos para el Señor. El Papa Benedicto se definía como humilde labrador de la viña del Señor. En el retiro espiritual queremos darle la oportunidad a Él, de que trabaje en nosotros. Y por eso todas las actitudes, el lugar donde nos reunimos, las conferencias que se ofrecen, los ratos de oración, todo está ordenado solamente a un propósito, dejarle a Cristo sus manos muy libres. Para que pueda, como el alfarero, trabajar en nuestro corazón, pueda cambiar cosas que hay que cambiar, pueda quitar cosas que hay que quitar, y pueda poner y sembrar cosas que es necesario que lleguen a nuestra vida. Esa es la razón de ser del retiro. Y por eso, nuestras actitudes en materia de recogimiento, de silencio, de oración, no son simplemente una disciplina. Esto no es como el reglamento de un colegio. Esto es decirle a Jesús, eres bienvenido. Pensemos en el caso del silencio. El silencio es una bienvenida a aquel que es la palabra. No es que esté mal compartir, hablar, sobre esto diremos algo un poco más adelante. No es que sea pecado en sí mismo, sino que en estos días, en estos días específicos, queremos que aquel que es la palabra, tenga una libertad suplementaria para sorprendernos. Sorprendernos con un regalo de su amor. Sorprendernos con una gracia que ni siquiera se nos había ocurrido pedir. Nuestras actitudes se inscriben dentro del terreno de lo que en teología llamamos las disposiciones. Nosotros no podemos producir la gracia, ni comprar la gracia, ni presionar la llegada de la gracia. Pero sí podemos disponernos. Y en la medida en que nos disponemos, el Señor encuentra nuestras puertas abiertas, encuentra nuestros corazones dispuestos, y de ese modo puede obrar mejor. O sea que la actitud fundamental, la actitud que es mamá, de todas las otras actitudes, es la disponibilidad para que el Señor trabaje en nosotros. Quien presida la Eucaristía, quien predique, no es lo más importante. Para mí el gran elogio no sería que alguien dijera, hice un retiro con el Padre Nelson. Ese no es un elogio para mí. Lo hermoso es que alguien pudiera decir, en ese retiro me encontré con Jesucristo. Porque todo es accidental y bastante relativo frente, frente a ese encuentro renovado con la persona de Jesucristo. Entonces, hablemos un poco de cuáles son esas actitudes, desde el punto de vista interior, pero también, cuáles son las estrategias muy simples. Lo de Dios no es complicado. Las estrategias muy simples, cómo podemos tomar esas actitudes interiores. Ya me he referido al silencio, un silencio que brota de dentro, un silencio que brota desde el deseo de acoger a mi Señor. En segundo lugar, es interesante la soledad. Miremos este tiempo, estos breves días de retiro, miremos luz como una oportunidad de encuentro. Eso quiere decir que para estar disponible para mi Señor, mi Maestro, el Amado de mi alma, pues hay que tomar una distancia. Hay que tomar una distancia. No es una distancia agresiva frente a los demás. Cordiales, amables, seremos todo el tiempo. Esa es la idea. Fraternos todo el tiempo. Incluso deseamos que haya un espacio de descanso y de compartir después del alimento de mediodía, después del almuerzo. fraternos, acogedores, corteses, amables todo el tiempo. No es una soledad de agresividad. El llamado del retiro no es volvernos huraños, no es volvernos antipáticos. Esa espiritualidad de no me mire que estoy en retiro, no se da cuenta. Así no. Más bien que nuestra actitud mansa, temperada, sea una invitación para que el hermano también entre en lo suyo, para que también viva su momento. si no le gasto demasiado tiempo a mi hermano, sacerdote, que está haciendo el retiro conmigo, no es porque me caiga mal, no es por distancia. Esa pequeña distancia que yo tomo, es más bien un modo de recordarle a mi hermano, el regalo grande no soy yo. El regalo grande no te lo voy a dar yo. El regalo grande viene de él. Y tú te mereces recibir el regalo grande. Entonces, ahí entra silencio, ahí entra soledad. Tercero, encuentro con la palabra de Dios. En las constituciones de nosotros, los dominicos, hay una definición muy bonita de lo que es un retiro espiritual. tiempo para confrontar nuestra vida con la palabra de Dios. Seamos sinceros, hermanos, muchos de nosotros nos vamos acostumbrando a tener una relación demasiado funcional con la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque pasa a muchos, no necesariamente a todos, que vamos a la Biblia porque hay que preparar algo, porque hay que hacer algo. ¿Cómo se le da este tema a los catequistas de la parroquia? A ver, ¿por dónde lo enfoco? Tengo que dar una charla, un movimiento, a ver, ¿en qué citas bíblicas me apoyo? y por supuesto la humilía. Muchos estamos bastante cansados al final del día, pero con una buena conciencia decimos, bueno, hay que preparar algo de la humilía mañana. ¿Mañana qué es? Parábola del Sembrador, esa ya me la sé. Eso se llama una relación funcional con la Sagrada Escritura. Lo característico de la relación funcional es extraer ideas, ideas y por supuesto los que estamos aquí hemos tenido una formación filosófica y teológica y la filosofía y la teología nos han acostumbrado a que al sacar las ideas uno siempre mira lo importante, si vas a una conferencia pues tú sacas las ideas importantes pero la Biblia funciona de otra manera y de eso hablaremos bastante con el favor de Dios en este retiro la Biblia no es una armazón de ideas no es un andamio de ideas no es eso si la vas a comparar con algo tal vez compárala con un jardín tal vez algo como eso no es una fábrica que produce cosas es como un jardín y en un jardín es posible que la flor más bonita de hoy sea diminuta y esté casi escondida debajo de una hoja que quiero decir con eso que como sacerdotes nos vamos a enriquecer mucho si en el curso de este retiro y ojalá con alguna frecuencia en nuestra vida cotidiana tomamos la costumbre de un encuentro desinteresado con la palabra un encuentro podríamos decir sabroso cuando uno tiene poco tiempo cuando la comida no está muy buena uno come deprisa está simplemente satisfaciendo una necesidad debo nutrirme tengo mucho trabajo debo nutrirme ya pero cuando estoy en el banquete con el amigo cuando me reúno con un grupo de amigos ya no hay prisa los antiguos monjes definían su vida como quedar libre para Dios que se parece mucho a estar disponible para Dios vacare deo estar libre para Dios imagínate lo que es tomar un texto de la Biblia por ejemplo leerlo sin prisa sin prisa quiere decir no tengo que sacar de aquí una humilía ni una catequesis no tengo que sacar de aquí un escrito ni un artículo para el periódico de la diócesis no tengo que explicar nada con esto no tengo que hacer nada con este texto porque en el momento en el que dejamos de hacer cosas con los textos los textos empiezan a hacer cosas en nosotros y eso esa experiencia le devuelve señorío a Jesucristo en nuestra vida porque entonces ya nos puede hablar no como un capataz que da instrucciones sino como un amigo que cuenta secretos acuérdate en la última cena lo que dice el señor no os llamo siervos a vosotros os llamo amigos y da esta razón porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer es decir que el tipo de encuentro que Cristo quiere tener conmigo no es el encuentro funcional marcado por la prisa del reloj por la agenda abultada por las carreras de nuestro tiempo parece que Cristo quiere tener un encuentro conmigo que sea un encuentro sin prisa sin un propósito inmediato muchos de los aquí presentes tenemos familia cercana hermanos papá mamá en mi caso mi padre ya mayor vive todavía mi madre ha fallecido vamos a suponer que un sacerdote va durante un par de días dos tres días va a visitar a la mamá la mamá vive lejos vive en la sierra el padrecito este saca un par de días se va para allá cuando vuelve uno de sus compañeros en la parroquia le dice estuviste donde tu mamá si y que conclusión sacaste uno no va donde la mamá sacar una conclusión conversaste conversaste con tu mamá claro que aprendiste esas preguntas no caben me gusta estar con mi madre o con mi padre o con amigos y no tengo un propósito inmediato de hacer algo con eso es posible que mi madre que tiene un ranchito tiene una pequeña finca en la sierra me va a contar cosas que son como intrascendentes desde un cierto punto de vista si sabes hijo lo que pasó que pasó mamá pues que primero una sequía tremenda que ya creíamos que se iba a perder la cosecha y después han caído cuatro aguaceros seguidos y ahora estamos casi casi nadando cuenta cosas de esas el día a día y yo no saco ninguna idea especial ninguna conclusión ningún gran programa que saco saco la realidad el encuentro con la vida eso hay que aprenderlo y el mejor tiempo para aprender ese modo de encuentro con la palabra de Dios se llama un retiro espiritual un retiro espiritual es una ocasión preciosa para tomar la palabra de Dios y para encontrarse con la palabra sin ganas de hacer algo en particular solamente para que la palabra haga algo en mí entonces otra indicación práctica pero que tiene como se ve su cierta profundidad otra indicación práctica es esas lecturas esas lecturas vamos a estar haciendo referencia a lo largo de las charlas haciendo referencia a distintos pasajes bíblicos es un gran ejercicio y es muy bueno que en los ratos de reflexión a lo largo del día o por la noche vuelva sobre esos textos monseñor robert es agustino este servidor es dominico los dominicos les debemos a los agustinos la regla de san agustín entre otras cosas tenemos esa deuda con los agustinos y es un maestro pues para nosotros y para toda la iglesia san agustín en su humildad san agustín cuando predicaba le decía a veces a la gente bueno ya cada uno tiene que irse a su casa pero el espíritu que está en ustedes les va a seguir enseñando lo que dice la primera carta de juan no ustedes tienen el maestro que les enseña entonces hay que darle chance en algunos países dicen chanza hay que darle chance al espíritu santo oportunidad de que nos diga esos secretos que jesús una vez en la vida pueda tener contigo una conversación de amigo amigo y ya que menciona san agustín recordemos lo que también dice este santo su frase famosa para vosotros soy obispo con vosotros soy cristiano es muy importante que uno no se vuelva tan obispo que se le olvide ser cristiano pero no miren todos a monseñor robert ahora apliquémoslo para nosotros es importante que no te vuelvas tan cura tan sacerdote tan protagonista tan al frente tan jefe que se te olvide ser súbdito y ser siervo y ser discípulo no te vuelvas tan pastor que se te olvide ser oveja no te vuelvas tan señor de tu casa que se te olvide ser siervo de la casa de Dios por eso ahí vamos no silencio escucha soledad lectura esto que están haciendo algunos de los reverendos padres yo lo veo con muy buenos ojos y a todos les invito sin presiones traigan donde apuntar yo creo profundamente en el poder y en las sorpresas del Espíritu Santo y uno no sabe cuando el Espíritu va a dar esa luz que seguramente es la que si te puede servir porque uno oye tantas cosas y algunas sirven mucho y otras sirven poco pero el Espíritu el Espíritu Santo da sorpresas da sugerencia para cada meditación de estas que vamos a tener les invito a que traigan su cuadernito sobre todo por las sorpresas siendo coherente con mi propio discurso lo más importante ni siquiera son las ideas para recuperar las ideas para eso se está haciendo esa filmación esto queda en internet esto usted lo puede volver a oír Dios mediante si le interesa lo pueden oír otros hermanos o sea para las ideas está ese aparato ahí pero para el aquí y ahora de la gracia para el aquí y ahora de la sorpresa del amor de Dios para eso es interesante escribir esa es otra recomendación que resulta útil y una última recomendación que tomo de un conocido predicador espiritual y de retiros el padre René Wallom René Wallom decía que para nosotros los consagrados refiriéndose a religiosos sacerdotes el verdadero y principal descanso deberían ser los retiros eso también significa aquí que en medio de este ambiente de encuentro y de visita de Cristo a nuestra vida conviene que haya una actitud de descanso Monseñor nos decía algo muy importante así lo entendí yo ese poder desconectarnos porque como la mayor parte de nosotros tenemos de estos aparatos este aparato puede ser una tremenda bendición como le pasó a unos esquiadores por allá en Suiza en una avalancha quedaron sepultados y resulta que la señal de celular alcanza a penetrar algo de nieve y llamando por el celular los pudieron encontrar o sea que el celular te puede salvar la vida pero el celular también puede ser una distracción no solamente por los temas de redes sociales o los videos de gatos que parece que son un plan secreto del gobierno chino el gobierno chino empezó la moda de los gatos te acuerdas un gatito tom el gatito tom que repetía todo bueno el gobierno chino empezó un programa internacional de videos de gatos para lograr colapsar internet bueno eso dice un chiste entonces lo cierto es que no me refiero aquí a las distracciones como los videos de gatos ni de gatas no me refiero a las redes sociales solamente sino me refiero a que sobre todo los que son párrocos y tienen una gran paternidad responsable siguen gobernando la parroquia con el celular entonces está el predicador hablando sobre los sentidos místicos de las tres tiendas en la transfiguración y este está pensando en la señora de la tienda que se va a encargar de los tamales para no sé qué y gobierna la parroquia entonces luego sale de la meditación señora genoveva en qué quedamos con el asunto de los tamales cuelga y luego el sobrino y luego el amigo entonces parece importante parece importante cuidarnos de eso y vivir el descanso ese descanso al que nos invita nuestro obispo el descanso también de desconectarse a mí me echaron una historia que pienso que debe ser puro chiste allá en mi país en Colombia había un padre que vivía pero estresado decimos estresado preocupado angustiado por la parroquia y hay que hacer y hay que hacer y vivía agotado sudoroso tenso resulta que este padrecito tuvo un accidente no mortal gracias a Dios pero la recuperación fue lenta y entonces estaba en el hospital y él al principio trataba de gobernar todo con el celular ¿no? con el celular con celebraba tomad y comed quería hacer todo quería hacer todo con el celular finalmente pues se rindió tiene que recuperarse bien distensionese sus niveles de sangre están muy bajos o sea sus niveles de azúcar están muy altos finalmente el padrecito ya se resignó a que le tocaba pasar por lo menos unas dos o tres semanas quieto ahí el tiempo se prolongó fue a visitarlo el obispo uno de esos obispos caritativos que los hay y adivinen que fue lo primero que preguntó el padre la parroquia y que pasó con la parroquia todo lo que él tenía los grupos las actividades todo lo que tenía le dice el obispo mira tranquilízate un vicario de la parroquia vecina está yendo dos veces al mes y hace todo y el otro y el otro y el otro trabajaba de siete a siete es solo un chiste para decir que la iglesia no se va a acabar cuando nosotros nos enfermemos o nos muramos es solamente un chiste también para decir de verdad hagamos el experimento desconectarnos de entrar a fondo en el retiro después de los consejos prácticos hablemos un poco sobre nuestro tema tema central del retiro en esta oportunidad quiero decirles que desde que recibí esta invitación no solamente he hecho oración yo mismo sino que le he pedido oración a otras personas que oren por nosotros hace años que he podido prestar esta clase de servicio con mis hermanos sacerdotes y tal vez lo que me parece más bello o de lo más bello es ver el amor que la gente tiene por los sacerdotes yo pido oraciones mucho en las redes sociales y siempre es una catarata de gente diciendo claro vamos a orar claro vamos a orar el último mensaje que leí antes de venir para acá una amiga que dirige un grupo de oración allá y me dice acabo de ofrecer la santa misa por ese retiro por tus hermanos sacerdotes eso eso tiene que reconfortarnos no o sea hay gente que está orando por nosotros en nuestras comunidades la gente no solo está descansando un poco sino que sino que la gente también ora por nosotros la gente ora mucha gente nos ama ustedes saben que los medios de comunicación son hostiles siempre están buscando el peor rostro de la iglesia para sacarlo en primera plana pero también hay mucha gente que nos ama de verdad hay mucha gente que se da cuenta que nuestra vida como toda vida cristiana tomada en serio es una vida difícil o sea que eso también es bonito que uno en estos días pueda tener esa experiencia de sentirse amado o sea el amor que tú vas a sentir estos días que es en primer lugar amor de cristo es también amor que la gente nos está enviando desde sus lugares están agradecidos muchos están genuinamente agradecidos con sus sacerdotes con sus sacerdotes bueno todo esto es para decir que yo también me puse a orar le pedí a Dios que me iluminara que había que hacer como podía servir como fruto de esas oraciones saqué dos conclusiones la primera es que no podemos dar toda la teología del sacerdocio en cuatro cinco días de retiro no tiene sentido además esto no es un curso o sea que vamos a centrarnos esa es la primera conclusión vamos a centrarnos en un aspecto en un aspecto y ese es el segundo punto ¿qué aspecto? vamos a centrarnos en nuestra relación con la palabra de Dios la vida sacerdotal tiene tanta riqueza tanto es que nuestra vida tiene que ver con lo social con lo místico con lo académico con los poderes públicos con nuestros propios dramas con el dolor humano con la trascendencia con la vida la muerte de verdad que es una vocación absolutamente hermosa y fascinante pues bien vamos a centrarnos en ese aspecto nuestra relación con la palabra de Dios y por darle un título así un poquito ¿qué será? paradójico vamos a decir que este es un retiro para aprender a leer y a escribir ¿por qué le ponemos ese título? porque la palabra de Dios la encontramos en primer lugar claro en la Sagrada Escritura pero Cristo también quiere que leamos otras señales lo que él llamaba los signos de los tiempos entonces cuando hablamos de relación con la palabra de Dios no es solamente exégesis por ejemplo o hermenéutica estamos diciendo que queremos volvernos sensibles para leer la presencia divina leer el actuar el actuar de Dios en nuestra vida en nuestras comunidades en la realidad Dios es sana nosotros no somos una colección de trabajadores no somos una colección de obreros cada uno picando piedra usted donde está picando piedra en tal parroquia y usted en otra parroquia no somos picapedreros nosotros no somos una colección de obreros somos hermanos que vamos haciendo historia parece increíble no suena grandioso vamos haciendo la historia de que lo que dicen siempre los obispos esa expresión está medio consagrada ya no la historia del pueblo de Dios que peregrina en Chiclayo ustedes amados hermanos son cabeza de párrafo en esa historia deseablemente una historia luminosa llena de esperanza lamentablemente también hay errores también hay pecados también hay problemas y esos manchones también quedan en los libros de nuestra historia Dios es sana entonces que queremos decir con leer y escribir leer es todo esto de percibir de recibir lo que Dios quiere darnos y escribir que es pues escribir es que en un momento dado pues Cristo también te pasa el esfero el bolígrafo te lo pasa para que escribas cuando hiciste esa confesión cuando atendiste a ese joven con una actitud de verdadero pastor de verdadero amigo en Cristo no simplemente amigo como cómplice que a veces lo entienden así los jóvenes cuando atendiste a ese joven con esa actitud de buen pastor ese día Cristo escribió una página nueva en el corazón de ese hombre y ese hombre cambió les voy a contar una historia que parece increíble y con esa historia deseo terminar esta reflexión durante años yo estuve encargado de una misa la misa de primer viernes es una devoción que hay en muchos sitios la misa de primer viernes en mi convento de Santo Domingo de Guzmán allá en Bogotá era una celebración eucarística sencilla con dos características con dos elementos uno muy en el estilo de la renovación carismática del cual provengo yo y dos con una predicación abundante es lo que podríamos llamar una misa sin prisa ustedes saben la situación de violencia de Colombia y eso es importante para esta historia que les estoy contando un sacerdote amigo iba a confesar en esas celebraciones de primer viernes de manera que a mí me correspondía pues presidir predicar y este padre se sentaba con gran paciencia y con mucha caridad a oír confesiones durante bastante rato un día me dice el padre hay un testimonio que quiero darle me extraño nunca me había dicho eso de que se trata le pregunto me dice en una de estas últimas misas de primer viernes fue a confesarse un hombre que me dijo lo siguiente padre yo no vine a esta iglesia a rezar yo vine a esta iglesia con un arma yo vine a esta iglesia para cumplir un encargo y el encargo era asesinar a una persona tristemente a esos niveles de violencia se ha llegado a veces en Colombia o sea este señor era un sicario y había llegado a la iglesia porque sabía que su objetivo iba a estar desprotegido de escoltas se le pega un disparo o más y sale el padre que está oyendo la confesión se queda helado porque cuando este hombre le dice eso tenía el arma ahí le dice yo vine con esta arma y vine a hacer esto pero resulta que la entrada Dios puede permitir que algunos o muchos de ustedes conozcan esa casa mía que es también de ustedes el convento tiene una entrada bastante larga con escaleras y con todo y cuando se está celebrando la misa la voz sale de manera que cuando este hombre iba entrando a la iglesia él iba oyendo la misa iba oyendo la predicación y él dice cuando llegué a la puerta a la iglesia después de subir todas esas escaleras cuando llegué a la puerta a la iglesia ya me interesó la homilía y me puse a oír la homilía y dije después de la homilía lo mato en ese caso en ese caso el que estaba presidiendo la misa era yo pero eso no es lo importante cuando termine la homilía lo mato pero cuando acabó la homilía me sentí sin fuerzas padre le está hablando al que lo confesó me sentí sin fuerzas y me dio fue un pesar y me dio una vergüenza de la vida que yo llevo sicario vive de eso de matar gente y vi que usted estaba confesando mire lo que puede la gracia de Dios y vi que usted estaba confesando y dije yo no voy a matar a ese tipo mejor me confieso para mí es de los momentos más impactantes de lo que puede hacer Dios con el toque de su gracia pero también es un testimonio de lo que puede la palabra la palabra de Dios tiene poder porque este hombre literalmente dijo eso o sea no lo quiero matar durante la homilía dejemos que acabe la homilía vamos a crecer con el favor de Dios en estos días de retiro vamos a crecer en nuestra fe en la palabra de Dios vamos a crecer en la fe de que Dios de verdad le puede hablar al corazón humano a mi corazón a tu corazón y vamos a crecer en la fe de que a través de nosotros pobres pecadores porque eso es lo que somos a través de nosotros Dios puede tocar vidas maravillosamente en este retiro vamos a enfatizar ese aspecto soy perfectamente consciente que la vida sacerdotal tiene mucho más pero a veces si uno trata de hablar de todo termina hablando de nada entonces vamos a centrarnos en eso resumen hay unas indicaciones prácticas hay una invitación a vivir desde el momento uno desde el momento cero vivir nuestro retiro y el tema central es aprender a leer y escribir no es aprender pero es por darle un título es leer mejor y escribir mejor y entonces tal vez el título del retiro sería aprender a leer y escribir mejor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo ¿La Iglesia de Jesucristo? Gracias por ver el video.